Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que estés yendo bien. Y en este vídeo particularmente quería hablarles un poquito de gaming, ¿bien? Pero gaming en Linux, ¿bien? Vamos a... voy a darles mi impresión acerca de el mejor rendimiento, ¿bien? O cuál es la mejor opción si queremos jugar en Linux, acerca de tarjetas gráficas, ¿bien? Cuando lo que tiene que ver conversar es... podríamos explicar un poquito también mínimamente, pero vamos a entrar en las tarjetas gráficas, ¿bien? Digamos de esta forma, a día de hoy tenemos... a día de hoy tenemos tres fabricantes de GPUs, ¿bien? ¿Sí? Dos que tienen dos fabricantes, tienen gama media y alta, y uno tiene solamente gama baja, ¿bien? O sea, dos tienen las tres gamas, gama baja, gama media y alta, y otros tienen solamente gama baja, ¿bien? Ok, empecemos por... vamos a hablar al principio de compatibilidad, ¿bien? O cuál tiene mejor compatibilidad, ¿bien? Las gráficas más compatibles con el ecosistema Intel, con el ecosistema Linux, son las gráficas Intel, ¿bien? ¿Por qué? Porque, de hecho, los drivers de Intel, de hecho, son libres, y de hecho, a día de hoy ya están integrados en el kernel, ¿bien? A diferencia de los gráficos de, en este caso, de NVIDIA o de AMD, nosotros tenemos que descargarlos de forma aparte, y son drivers privativos, ¿bien? Los drivers de Intel son drivers libres, y son drivers que están integrados, a día de hoy ya están integrados al kernel de Linux, ¿bien? Y ahí tendríamos, ese sería, claro, detalle es que, a día de hoy, a día de hoy, Intel todavía utiliza, únicamente, tenemos disponibles, tenemos gráficas de gama baja, que son las gráficas que traen los procesadores, y punto, ¿bien? No vas a tener unas gráficas de alto rendimiento, particularmente, en este caso, en Intel, porque a día de hoy, todavía, únicamente, tiene las versiones integradas, ¿bien? Me atajo, porque yo sé que, en 2019, 2020, está proyectado, que Intel, saque gráficas de gama, de gama media, gama alta, pero, yo, por eso digo, particularmente, estoy hablando de que era a día de hoy, ¿bien? Ok, el siguiente, ya después, lo que nos quedaría así mismo, serían las gráficas AMD, y las gráficas ATI, ¿bien? O sea, las gráficas, perdón, las gráficas GeForce, y las gráficas Radeon, o sea, las gráficas de NVIDIA, y las gráficas de AMD, ¿bien? Y aquí, particularmente, tenemos que explicar dos cosas, primero que nada, lo que son los drivers creativos, y lo que son los drivers libres, ¿bien? En el caso de, en el caso, en este caso, de fabricantes, como AMD, como NVIDIA, tienen drivers, utilizan drivers, ellos propios, los drivers, de ellos son drivers privativos, a diferencia de los Intel, que eran libres, ¿bien? Por lo tanto, de hecho, tú no puedes enterar, en un kernel, no puedes enterar código privativo, código cerrado, ¿bien? ¿bien? Ok, entonces, por lo tanto, si nosotros quisiéramos instalar una gráfica NVIDIA o AMD, y tendríamos que utilizar, está la opción de utilizar los drivers privativos de cada uno de los fabricantes, ¿bien? Y ahí vendría la explicación de que, a día de hoy, los mejores drivers, los drivers privativos de mejor calidad, son los de NVIDIA, ¿bien? Y entonces, en sí mismo, lo que tenemos que decir, entonces, ok, entonces son mejor las gráficas NVIDIA, no es tan fácil, ¿bien? No es tan fácil como eso, ¿bien? ¿Qué pasa? A día de hoy, de hecho, a día de hoy, particularmente, yo ya había hecho otra vez que las GPUs de AMD utilizan un driver que se llama AMD GPU Pro, ¿bien? Que es un driver privativo, ¿bien? Pero es un driver hasta o beta, ¿bien? Pero hay un problema, a día de hoy, hay una ventaja que tenemos a día de hoy, y es que AMD liberó parte del código de las gráficas, ¿bien? Por lo tanto, a día de hoy, a día de hoy, los drivers libres que tenemos en Linux, tienen un rendimiento, o sea, los drivers libres que tenemos, los Galleon, básicamente, que son los drivers libres de AMD, tienen un rendimiento muy bueno. Seguimos teniendo la limitación de que, seguimos teniendo la limitación de que no tienen un panel de control, ¿bien? En el caso de Nvidia, si tenemos, en los drivers privativos, tenemos un panel de control, ¿bien? Pero, digámoslo de esta forma, si queremos optar por un driver privativo, la mejor opción es Nvidia, porque tiene los drivers un poco más trabajados, y tiene versiones estables, lo cual es una ventaja, y además tiene un panel de control, ¿bien? Pero, igualmente, el rendimiento de los drivers libres, en el caso de que usamos únicamente por la opción de los drivers libres, los drivers libres, los mejores son los de AMD, ¿por qué? Porque el código, o sea, en este caso, las personas que se encarga de desarrollar los drivers libres de AMD, tienen acceso al código fuente de los drivers originales, ¿bien? En este caso, por eso, de hecho, el rendimiento en los últimos tiempos, en los últimos años, 3, 4 años seguramente, más o menos, el rendimiento de las gráficas AMD en Linux ha crecido muchísimo, ¿bien? Incluso sin tener un driver privativo, sin tener un driver crimson, como sería el que tenemos en Windows, ¿bien? Entonces, el detalle sería ese, porque incluso AMD en los últimos años incluso ha colaborado con algunas empresas de software libre, o, por ejemplo, Vulkan, que actualmente es una API libre, utiliza código de lo que era Mantle, que era de AMD, ¿bien? AMD incluso ha patrocinado o ha apoyado a Blender, que también es software libre. Y ya le digo, el hecho de que también liberó su código, hay parte del código de los drivers para Linux, que está disponible para hacer el desarrollo de los drivers de AMD. ¿bien? Los drivers libres. Entonces, a día de hoy, yo pienso que a día de hoy, para jugar en Linux, si tenemos la primera, la opción más factible sería Intel, ¿bien? Porque tenemos drivers muy buenos y son drivers libres, no tienen panel, pero son de muy buena calidad. ¿bien? Claro, pero el detalle es eso, es que los gráficos son limitados. Entonces, los que hay de la opción, los que hay de la opción, los que hay de la opción, los que hay de ser OMD o NVIDIA. Y ahí, en este caso, yo lo que pediría por uno de los dos es por... Si tú sos una persona que le gusta meterse en el panel de control y configurar mucho, ¿bien? Y no tenés problemas con tener drivers privativos, o sea, con usar código restrictivo, ¿bien? Código restringido, ¿bien? Al fin y al cabo, vayas por el lado de NVIDIA, ¿bien? Pero tenés en cuenta que te vas a salir, vas a tener, podés llegar a tener problemas. Y en el caso de los drivers, la desventaja que tiene usar código no libre en Linux es que no hay soporte de parte de la comunidad, ¿bien? No hay soporte en ninguna parte de la comunidad, ¿bien? Porque al fin y al cabo es un código cerrado, ¿bien? En cambio, si vamos por el lado de NVIDIA, tenés un driver libre, ¿bien? Que ya está integrado, de hecho, la mayoría de las veces viene integrado al kernel directamente, o sea, que no precisás instalar ningún programa extra, ¿bien? Y en este caso, tenés un rendimiento muy bueno, de hecho. El rendimiento es prácticamente igual. De hecho, creo que incluso es mejor... Lo que estoy viendo es que incluso es mejor el rendimiento de los drivers libres que los drivers privativos, ¿bien? En este caso, en el caso de NVIDIA, ¿bien? Y el rendimiento en general es muy bueno, o sea, el rendimiento de las gráficas AMD en Intel, en Linux, es muy bueno, ¿bien? Y bueno, a día de hoy también tenemos, en este caso también tenemos la opción de que podemos jugar, en este caso con Steam, que tenemos un buen catálogo de juegos. En este caso también tenemos la opción de jugar con, en este caso, usando el Steam Play, ¿bien? Entonces, esto particularmente era para mostrarles que realmente, o sea, no estoy hablando por un canso, sino que realmente estoy usando, mi PC estoy usando Linux en este momento, y bueno, mostrarles esto simplemente, ¿no? Pero bueno, vamos para otro lado. Resumen, vamos a explicar. No, yo pienso que a día de hoy no hay un ganador absoluto, sino que es, simplemente es una cuestión de gustos personales, ¿no? Y ya le digo, particularmente el rendimiento que vas a tener es totalmente discutible, ¿no? O sea, es totalmente, no es que no me quiera mojar, particularmente si fuera por mí, si tengo que dar una recomendación, yo les recomendaría que usaran AMD, ¿bien? Porque van a tener los gráficos, o sea, usando, en este caso, el driver libre, ¿bien? Mantiene un rendimiento muy bueno también. Y seguramente las gráficas, la ventaja que tienen suelen tener las gráficas AMD, que suelen ser un poco más económicas que las gráficas Nvidia, ¿bien? Y yo particularmente, y bueno, después tendríamos, entonces es que a día de hoy es que, otra ventaja que no nombré, pero podría darle, en este caso, la cual podría darle una ventaja a Nvidia, es que es para streamings, ¿bien? Para streams, en este caso, en Linux, en OS, por ejemplo, tenés la opción de utilizar el encoding, ¿bien? De Nvidia, ¿sí? Tenés los drivers creativos activados. A día de hoy, el soporte para el códec, o sea, el soporte para Mbank, que sería la versión, o sea, sería el códec de AMD para hacer codificación a 3D hardware, no está disponible en Linux, ¿bien? Eso sería, en este caso, ya le digo, si tú lo que querés hacer es stream, ¿bien? Para streamear, la mejor opción, en este caso, sería, la mejor opción, en este caso, sería Nvidia, ¿bien? Porque tenés el obsesor del Mbank, pero igualmente yo soy más de la idea que si lo que tú querés hacer es stream, es que te vayas por un procesador más grande, y no por una madre más grande, no por una gráfica más grande, ¿no? Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego.